Fanáticos de la Liga Mexicana de Béisbol. Estos son los resultados de la jornada de este 5 de mayo de 2023. El equipo Dos Laredos ha derrotado 11 por 9 a Puebla. El equipo Aguascalientes ha derrotado 9 por 5 a Huasaca. El equipo Diablos Rojos de México derrotó 8 por 5 a Durango. Saltillo ha derrotado 3 por 2 a Laguna. Monclova derrotó 5 carreras por 0 al equipo Monterrey. Quintana Roo derrotó 2 por 1 a Yucatán. El equipo Veracruz ha derrotado 21 por 7 a Bravos de León. El equipo de Tijuana derrotó 11 por 7 a Guadalajara. Y el equipo de Campeche derrotó 4 por 3 a Tabasco. Tras estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Por la Conferencia Norte, primera posición para el equipo Dos Laredos que tiene 12 jugados, 9 ganados, 3 perdidos. Le siguen Sultanes, Laguna y Toros de Tijuana con 13 jugados, 8 ganados, 5 perdidos. La quinta y sexta posición es para el equipo Monclova y Saltillo con 7 ganados, 6 perdidos. Con 6 ganados, 6 perdidos está el equipo de Durango, mientras que Aguascalientes y Guadalajara están con 5 ganados, 8 perdidos. Por la Conferencia Sur, el equipo Tabasco está con 13 jugados, 8 ganados, 5 perdidos. Mientras que Veracruz y Huasaca tienen 7 ganados, 6 perdidos. Puebla y Quintana Roo tienen 6 ganados, 7 perdidos. El equipo México y Yucatán están con 5 ganados, 8 perdidos, lo mismo que Campeche. Y la última posición es para Braavos de León con 4 ganados, 9 perdidos. La jornada de este 6 de mayo es la siguiente. El equipo Durango estará enfrentando a los Diablos Rojos de México. Monclova jugará ante Monterrey. Aguascalientes enfrentará a Huasaca. Tijuana jugará ante Guadalajara. Saltillo enfrentará a Laguna. Quintana Roo enfrentará a Yucatán. Veracruz jugará con Braavos de León. Puebla jugará con 2 Laredos. Y el equipo Campeche estará enfrentando a Tabasco. Gracias por dejarnos tu like, por dejar tu comentario sobre tu favorito para esta temporada 2023. También por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro video. Porque recuerda, en la Liga Mexicana de Béisbol temporada 2023, te mantendremos informado.